Con una excelente respuesta, se realizó la cuarta fecha del serial denominado Giro de Bambinos, el cual tuvo como lugar el circuito que se encuentra en la parte de atrás de Ciudad Administrativa. En la cuarta cita se logró reunir a un total de 45 pedalistas de distintas partes del estado, como Juchitán, Huatulco y Valles Centrales. La justa comenzó con una carrera para adultos en el circuito, con una longitud de 2 kilómetros en la rama varonil y femenil. Más tarde, los infantes se formaron en la línea de meta para iniciar su recorrido. Los menores de 5 años iniciaron con una longitud de 200 metros. De inmediato, comenzaron las categorías infantiles 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, 9 y 10 y 11 y 12 años, así como juvenil en A, 13 y 14 años y juvenil B, 15 y 16 años, además de las divisiones promocionales. La competencia sirve como preparación rumbo al Campeonato Interestatal de Ciclismo Infantil que se realizará en Juchitán de Zaragoza el 30 de abril. Para MVM Deportes, Jair Tauledo.